Mi amor, llegó tu macho peludo ¿Sabes qué? A partir de hoy, yo sé el que manda, el jefe de la casa El que pone orden drásticamente, ¿ok? Así que no me mires así Y tampoco, no te ríes, en serio, estoy hablando ¿Sabes qué? Esa reaccioncita no te cae ¿En serio, estoy hablando? Seguramente has estado con tu tío grupito, ¿no? Claro, ¿qué tiene que ver eso, ah? Claro, claro, porque si no, pues no estarías acá parado y hablando de esa manera Pues tú siempre ahí, ahí, estás como un perrito ahí Bueno, no, en serio, estoy hablando ¿Qué es lo que quieres? Cuidado, ay, ay, ay No me vayas con esto, ¿ah? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, dime, dime, dime ¿Te vas a comportar así? Sí, sí, sí ¡No, no, no!